¡Aprévete! Con Javier Cárdenas 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 Demuestro No como Clientes ¿No? Es que me parece a mí Que se ha ido una confusión Lo han tenido ustedes No yo No Usted tendría también Que haberse dado cuenta De que si el precio Yo Pues si le estamos llamando Señor Porque le digo Que la persona Que se dedica A poner los precios En los televisores Se ha equivocado Usted lo que ha hecho Es como clienta Se ha callado Porque seguramente Uy, ay la madre del cordero Que yo me he callado O sea, yo tengo que saber que es una equivocación Vamos a ver, si yo voy a una tienda Y mire, yo tengo tienda también Parece mentira que usted se dedique también al comercio Hombre, nos dedicamos al comercio y lo que nos dedicamos Es a intentar darle el mayor beneficio a los clientes Pero no a personas como usted Que usted va de malas por la vida De malas, mire, me parece que se está pasando un pelín Y le voy a colgar otra vez porque me da la gana Haga lo que quiera Solucionenlo como mejor pueda Si usted se dedica al comercio Yo no tengo ningún problema, lo tienen ustedes Si ustedes me denuncian Si, pues no, la denuncia no Le voy a decir una cosa, pero si la denuncia no significa nada Si la historia está en que vamos a quitarle la televisión Ya puede usted cambiar de profesión Porque no creo que venda usted mucho Pues mire, llevo 30 años Yo llevo 15 Ay, qué gracia Bueno, hasta luego Le paso un momentito con la oficina de reclamación La madre que parió Llámala otra vez ¿Qué quiere, pesado? No, pesado no Le pido, por favor Le voy a pasar un momento con mi responsable Y díganos dónde vamos a recoger la televisión Que vamos a ir a recogerla A Valencia, ya se dije antes A Valencia Pues la vamos a tirar al mar Ay, la madre del cordero Le paso Sara Que mala leche tiene Se lo he dicho a tu padre Se lo he dicho a tu padre Digo a Sara Que mala leche Ana ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial Que te está gastando una bromita tu hija Qué suerte has tenido, Ana Que se han equivocado en el precio, ¿eh? Que tú sabes que esa tele vale un poquito más Se han equivocado Pues lo he sabido Pero después Cuando he ido a la rebaja Digo, voy a ver qué vale ahora Y valía 100 euros Pero cómo puede ser esto Bueno, que es con todo el cariño, ¿eh, Sara? Un besote muy grande a las dos Gracias Un besito bonita Chao, chao, chao Adiós a las dos Chao, chao, chao En Cadena Dial Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas ¿Sí? Hola, bien buenos días Mire, soy el gerente del hotel Aquí en Palma de Mallorca ¿Eh? Y quisiera hablar con ustedes Sobre unos incidentes que han ocurrido en la habitación Y bueno, pues consultarle un poco A ver si me podían dar algún tipo de aclaración al respecto ¿Incidentes de qué? Pero a ver Vamos a ver Se ha hecho un parte de incidencia Del servicio de mantenimiento de habitaciones Donde hay un sillón Que tiene la habitación que está roto Lo que es el pasamanos Sí Más luego también han desaparecido perchas También tuvieron ustedes Un poco de alteración de ruidos Que los clientes también se quejaron Estuvieron ustedes bebiendo y fumando Dentro de la habitación De lo cual, bueno Pues ese para mí es uno de los menos incidentes Pero eso sí Que se hayan cargado ustedes El sillón Y que hayan desaparecido perchas Eso no me parece bien Bueno, pues No sé qué decirle También hay que decirlo No voy a pagar yo un sillón Que lleva allí tela Igual No, no, señor Señor, no, no Vamos a ver una cosa bien clara Es decir El sillón me lo va a pagar usted Hay que ser Una persona cutre en la vida Pero ya de lo más cutre De que se lleve usted las perchas del hotel Y le voy a decir otra cosa Haga todo lo que tenga que hacer Y mira Yo para eso no andaba a correr Tengo demasiadas problemas Para dar presas de mierda Eso se me lleva muy claro A usted, señor Don Jaime No se le cae la cara de vergüenza De haber roto un sillón Y no haber dicho nada en recepción A mí no Claro, pero porque no la... A mí no porque estaba roto ya por dentro No, no estaba roto ese sillón Porque fueron ustedes Es quien lo rompieron Y no me obligue a decirle Más intimidades que conozco de esa noche Porque hay cosas que están grabadas ¿A qué se refiere? A ver, ¿y si usted me ha grabado? ¿Sabe a qué puede denunciarle? ¿Que me puede usted a mí denunciar? Tú eres tonto, muchacho Venga, vete a tomar por el... Dime dónde estás ahora mismo Que te quiero decir todo esto a la cara Venga, vete a tomar por el... Porque hay que... No se hace que reviento yo a ti Escucha Llámale Sí Eres un cobarde Y si tienes lo que tienes que tener Estoy ahora mismo en el hotel Y me encantaría que vinieras para acá Porque te voy a meter con todo el sillón en la cabeza ¿Me estás escuchando? Sí, sí, te estoy escuchando Y bueno, pues me das pena, tío ¿El qué? Que me das pena Más pena te va a dar a ti Cuando te veas en la comisaría Que te voy a meter Pero en el calabozo Por justito que eres Pues... Sí, tú ríete ¡Ay, los chistes de Arevalo! Te paso un momentito Ya, humo Jaime, que soy Isidro Montalvo Del programa 3MT de Cadena a Día Que te estamos gastando una broma Que te vas cargando los sofás Sin vergüenza Es que fue el tío este que está contigo Que se me ha cargado Bueno, un abrazo Un abrazo muy grande a los dos Un abrazo a Palma Venga, vamos, vamos El de las perchas Desgraciado Hasta luego Cada mañana En Cadena a Día Un abrazo muy grande a los dos